¿Qué tal amigos de Periódico Central? Mi nombre es Mariana y nos encontramos desde el hospital del Niño Poblano, donde se está llevando a cabo la jornada de vacunación para menores de cinco a once años. Este día, este treinta de junio, la vacunación inició en las quince horas y culminará alrededor de las veinte horas. También se sabe que se extendió el plazo que están dando de parte de la Secretaría de Salud para poder vacunar a los menores y se sabe que también se vacunarán el próximo sábado dos de julio. En las instalaciones de este hospital, la jornada corre pues realmente rápido, se sabe que no hay tantas filas, los menores con los adultos van pasando rápido y también se tiene presencia de policía municipal, policía estatal y tránsito. En este centro de vacunación es uno de los puntos en donde se están inoculando a los menores de cinco a once años. También se está inoculando en el centro expositor, en el César de la Romero Vargas, que fue el lugar que cambió por el centro de salud Francisco y Madero y también pues en este hospital del Niño Poblano y el hospital general del sur. Gracias. Realmente en este centro de salud que es el hospital del Niño Poblano no se ve afluencia en el caso de filas o largas filas, sino al contrario se ve una afluencia pues bastante rápida. Al llegar a la puerta del hospital pasan muy rápido y ya dentro de las instalaciones pues es ahí cuando se quedan un poco de tiempo por estar esperando que no tengan algunas reacciones los pequeños. El registro se está haciendo por el lado de las mesas, el registro se y también pues los padres o tutores son los encargados de acompañar a los pequeños si es que se ponen nerviosos, entran en alguna crisis o tienen un poco de miedo para poder inocular. Ellos son los que acompañan a los menores y se quedan a cargo junto a ellos para pues ver si tienen alguna reacción después de la vacuna y no se pueda comprobar de ninguna manera el daño adverso grave de discapacidad o desafortunadamente la muerte de mi favor. ¿Es la del madero? ¿No? 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 ¿Ya llevan su carta de consentimiento? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 En realidad no No Porque aparte Digamos que teníamos O venimos aplicando otros hábitos Entonces no estábamos tan preocupados Él igual pues tiene Tanto nosotros como él Tiene diferentes hábitos Y pues fue bueno Pero tampoco estábamos tan apresurados Ok Y por ejemplo aquí como está viendo La afluencia de la gente O sea la jornada es decir Es ve que está pasando rápido cuánto tiempo lleva Que llegó cuánto tiempo ya lleva dentro No tiene ni cinco minutos Ni llegamos Ya pasó Ya lo van a vacunar Ok ¿Desde dónde viene o desde dónde vive? En San Matasar Y por ejemplo si usted bueno Vio que ahorita cambió el horario para este día ¿Cómo vio? ¿Estuvo mejor o que fuera por la Por la mañana? ¿Que estuvo ahorita Un poquito más calmado por la tarde? Sí, es como mejor Creo que fue porque no había Pero estuvo bueno este horario Porque él fue a la escuela Y todavía había a sus amiguitos Como que un poquito más relajado Se relajó A poco con ellos Algunos se vacunaron Entonces se platicaron Y creo que está mejor Ok, muchas gracias Por este lado también vamos a entrevistar a otra persona Hola, buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, estará ahí ¿Cómo ve la jornada de vacunación? ¿Cree que tiene mejor afluencia que las otras jornadas de los anteriores días? ¿El horario le ayudó? Pues yo creo que el horario El haberlo cambiado ahorita en esta ocasión en jueves Para la tarde A mí me ayudó por el trabajo Entonces yo creo que ahorita están pasando muy rápido De hecho no hemos hecho ninguna fila Entonces por día El trabajo no viene Su pequeño todavía no se vacuna No, apenas va a ser la Va a pasar la vacuna Ok, y creo que por ejemplo En el caso del desabasto de vacunas ¿Cómo ve que mucha gente vino de otras zonas A la capital para poderse vacunar Y que nosotros tuvieron que cambiarnos este sentido Pero que a final de cuentas Sí se van a ofrecer para los pequeños Que igual hasta se amplió el plazo de vacunación Yo creo que hay que respetar los horarios Las cosas que les correspondan Porque por eso es que se trae este desabasto Y aparte congenera la oferta y la demanda La gente empezó a llegar En grandes cantidades Y pues por consiguiente Hubo menos vacunas Y pues ahora los otros municipios Van a llevar en dos o tres semanas Porque no haya tanto tiempo Y ahorita pues está llegando Claro, bueno, muchas gracias Hasta luego Pues así es como avanza la jornada de vacunación En el hospital del Niño Poblano Muchos papás ya están pues llegando a estas horas Todavía les da tiempo para poder acudir Recuerden que este día La jornada inició a partir de las tres de la tarde Y culminará alrededor de las veinte horas La afluencia en el hospital del Niño Poblano La verdad es bastante fluida Están avanzando muy muy rápido Y pues no tienen que formarse O hacer largas filas hasta el momento Y las vacunas serán proporcionadas A todos los pequeños Que sean menores de cinco a once años Que lleguen a este O a otros de los centros de vacunación Me despido Mi nombre es Mariana No sin antes recordarles Que sigan nuestras páginas Manténganse informados A través de Página Negra Periódico Central Revista Rayas Para saber todo Parte y minuto a minuto De cualquier cambio o información Que nos ofrezcan Sobre la jornada de vacunación O algún otro suceso En nuestro estado Muchas gracias Recuerden compartir esta transmisión Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.